Luis Quiroz Martínez, 42 años, toda la vida me he dedicado a trabajar en lo propio, por decirlo así, soy un jalatero de tradición, soy la tercera generación y en tiempo libre me dedico a ayudar a los que lo necesitan, como todo niño, qué lindo es el bombero, a los 17 me metí a bomberos y actualmente tengo 20 años de estar en Cruz Roja. Todo el día pasé laburando en la institución, en la Benemérita, a las 5, a las 4 y media de la tarde me procedo para la casa, cojo la herramienta, cojo la moto, viajaba en moto y me voy para la casa. A como a los 300 metros de la casa, yo voy con vía en mi moto y una señora viene lamentablemente viendo el teléfono y manejando. En lo que ella vuelve a ver, ya se había pasado la señal de alto y me botó a la calle. Con tan mala suerte que el impacto estaba el tobillo, mi pierna derecha en medio de las carrocerías. Por inexperto, por inexperiencia, de ahí uno procede, uno llega al hospital y hacen lavados quirúrgicos, siempre con la fea que el pie no lo va a perder. En ese momento yo no veía yo una amputación de frente. Sí, el doctor que me dio la primera vez en el hospital me dijo, don Luis, eso es de amputación. Eso sí no se me va a olvidar. Llego un punto ya de desesperación personal. En una cita al médico le digo al doctor, pues ya era mucha infección. Le digo, doctor, ¿esto cuánto más va a seguir? Y la pregunta clave, doctor, ¿y se salva el pie? ¿Puedo seguir caminando? Y el doctor me dice, no, no sabemos si se salva. Se lo puedo cortar hoy, mañana o entre 10 años. Sí, es un impacto grande en la familia, de ser una persona normal, de ser un discapacitado, eso es un cambio infinito en un hogar. Pero darle un buen consejo a una persona, bueno, tomémoslo, tomémoslo, tomémoslo el caso de una persona que anda en moto. No está exento a que le pase nada. Pero si maneja la defensiva, puede hacer mucha diferencia de que no le suceda. Porque hay que acordarnos algo muy cierto, no hay que preocuparnos cómo manejamos nosotros, sino cómo manejan los demás. Yo puedo ser muy diestro a la hora de manejar, pero no sé cómo maneja el otro. Y lo que ocupa es una fracción de segundo para tener un accidente grave con una lesión física permanente. Y es reflexionar a la gente. Y no hay mejor forma de hacer reflexionar a la gente que con nosotros, que ya vivimos esto. Usted respete las señales, porque si usted no respeta las señales, puede causar una lesión como la mía o se la puede causar a usted mismo.